Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, también aquí en la Ciudad de México fueron detenidos 8 sujetos dedicados al asalto de cuentaviente en la delegación Iztapalapa. Su captura ocurrió cuando se preparaban para agredir a una persona en la calzada ermita Iztapalapa. Se les vincula con al menos otros 8 robos de este tipo. Es preciso mencionar que los probables responsables se encuentran vinculados con otras 8 administraciones previas iniciadas desde noviembre de 2013, mismas, que en las próximas horas se integrarán al griego de consignación radicado por el juez de la causa en el reclusorio del Antiguo Sur. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.